Dice, Efra usas lentes porque paras en la PCO, es natural. No, este, estoy empezando a usar lentes por el azul bro, me está fastidando muchísimo. Aunque yo la verdad es que no tengo problemas con, dice, ahí dándole duro al RAIS tratando de sacar las T5 pero se me está haciendo difícil subir el castillo al 25. Ok, yo la llevo así tranquilo, no sufro de nada nada con la vista, pero me estoy cansando mucho con la vista bro, me estoy cansando mucho porque estoy viendo mucha pantalla. Si Efra tuviera más de 80k de suscriptores se queda toda la noche. Bruno Flobe. 80k. Dice, Efra, ¿quién es el mejor comandante de todo ROCA? ¿Quién es el mejor comandante de todo RAISO Kingdom? Yo diría que Hermann Prime bro. Confirma Efra. No, Sugelian. Pedro Pedro P. Sugelian o Liu Che está ahí bro, ok. 0-0 Efra. 0-0 UTC mi brother. Uy, uy, uy. Quedan con estilo. Guau. Arbix. Dice. Pain y Joker. Eminencia del Chi. Uf. Dice. Yo nací tranquilo XD. Guau bro. Guau. Alex Hacho. Guau. Dice. Guau. 0-0. Antonio Rodríguez. Ok. Dice. Vale, vale. Efra, los comandantes a distancia le pueden poner con tropas de arquería. Lord Mega. Ok. ¿Cuál es? Tormenta Estratagemas. Efra, debes activar el modo noche y configurarlo. Chaboten. Dice. Uy Efra, cuando vengas 10 años más necesitarás dos lupes de lentes. Uf. Arteu 666. Uy, 62 millones de unidades eliminamos bro. Me voy a sacar a esos comandantes cuando Efra me recarge. Ja, 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 ja. Ay, no pude hacer récord bro. No pude hacer récord. 62 millones. Guau. Yeyito. Creo que... Dice. 0, 0, 0, 0. 62 millones es lo que... Es mi récord, creo. Era mi récord. A ver, yo hice... Ah, no. Mi récord es 64 millones. Casi, bro. Oh. Qué locura, brother. Qué barbaridad. Mi récord era en 64. Ah, estoy a punto de romper mi récord, bro. Guau. Nao, ese tope es una mentira, Efra. Dile que te devuelvan el top 1, ja, ja. Uf. Soy RG4, Kim. El top 1, uy. Las 0, 0, 0 oficial. Vale. 62 millones, más que el 100% de los demás gobernadores. Tu camino está repleto de flores color rojo. El reino perdido jamás podría olvidar... El reino perdido jamás podrá olvidar el 8... El 15 del 8, cuando tu tropa destruyeron 12 millones de unidades enemigas. La moral de tu fuerza está mucho mejor después de una victoria tan contundente. Me acuerdo de este día, bro. Este día fue espectacular. A ver. Un héroe solo muere una vez. En esta campaña épica sanaste a 53 millones de unidades. Más que el 100% de los gobernadores. Un millón de tus unidades resultaron eliminadas. Más que el 82% de los gobernadores. ¿Ok? ¿Sigamos? Defensa del hogar. Derrotaste 40.000 bárbaros y destruiste 194.000 fuertes bárbaros. Tu pueblo puede agradecerte por mantenerlo a salvo en estas tierras peligrosas. 40.000 bárbaros está bien, bro, ¿no? Y 200 fuertes. ¿Qué más? Tu alianza eliminó un total de 1.178 millones de unidades. Alcanzaste el puesto 4. Dice... Por el rey y el reino. Tu rey sanó un total de 1.800 millones. 194.000 jajajaja. Uf, una locura. 194.000. ¿Cómo así? ¿Cómo 194.000? Ah, fuertes bárbaros. 194 fuertes bárbaros, ¿ok? Solamente. Bueno. ¿Cómo que top 4? Uf, una locura, bro. ¿Cómo que top 4? ¿Para en dónde? ¿Qué? Tanto hemos sanado, bro. Uy, uy, uy. Hemos sanado un montón, bro. Hemos sanado más que Pokémon Trainer, bro. Vale. Somos top 12. Ok. Dijiste que 194.000 fuertes. Bruno Flobe. Ah, vale, vale, vale. Dice... Dice... 194.000 jaja. Nadie se atrevió a tanto. Uy, he sanado muchísimo. Uy, Luis Mexa también, bro. Dice... Etelfeda es 5-1-1-1. Upa. Ok. Vale, vale, vale. Sí, la verdad es que estaban totalmente fuertes, ¿ok? Bueno, top 2 en clasificaciones de Kill Points. Ha sido una locura. Upa, quedamos por arriba de Tano. Sebastián Friis. Wiflet, The Hawker, Closer, Arlequin. ¿Quién es Pokémon Trainer? Pokémon Trainer... Sabina Ghiach. Dice... Hola, amigo, ¿cómo estás? Pokémon Trainer es un compañero del Reino... 2-4-22. Lufitaro, Handao, Hayetreona, Mano... de Alianza. Quedamos top 5. Quedamos top 5 de eliminaciones. Ok. Como eliminadores. Ok, top 5. Vaya, los compañeros hispanos también, renegados, rebeldes, quedaron top 6. Happy, Slapper, top 7. El 87, Pitcher, Rebel of Cats, Rising... Vale. Uy, los vietnamitas quedaron... Vale, aquí tuvieron más eliminaciones... O sea, más muertes, más dips. Tuvieron manicomio, ok. Dice... Luego de llevar la torre de vigilancia a nivel 24, ¿qué las debo mejorar para T5? Tienes una serie Jumper, Crimson Music. Los últimos capítulos te van a decir, bro, ok. Los últimos capítulos de la serie Jumper que hemos hecho desde el día 1 hasta el día 290, te van a decir qué es lo que te falta. Tenemos una serie Jumper, mi bro, desde el día 1, día por día, ok. Pásate por allá y lo vas a poder averiguar tú mismo, bro. Vale. Uy, ¿qué? ¿Sanación? Uy, hemos sanado más que los demás, bro. Muchos aceleradores hemos gastado, ¿ok? Uf. Qué locura, mi brother. Bruno Flobe. Dice... Efrate emparejaron con Reinos Viejos en SKVK. Yagir Mijay Uyuli González. Dice... La serie Jumper es muy buena. Vizcarra Foundlobe. Dice... Uy... Ya cero cero, Efra Uywaf. Sí, mi bro. Nico García. Dice... Efra aparecí en el Salón de la Fama. ¿En serio? Dice... A pesar de eso, tu reino quedó en lo alto, bro. Sí, sí, sí. Frizzon Music. Sí, a pesar de eso, el reino quedó en lo alto, bro. Dice... Duro rey, gracias. Sebastián Frizz. Vale. Dice... Árbol nos ganó por acá. Los emparejamientos de Lilith son bien random. Sí. Jonathan. Dice... Eduardo Reyes de Dios. Dice... Dice... 1093. Yeyito. Dice... Consulta a Etelfeda es 5111. Ok, ok. Que locura, bro. Vizcarra Foundlobe. Dice... Buenos tops, Efra. Chaboten. Dice... Niego los cargos, Efra. Soy inocente. Vizcarra Foundlobe. Dice... Dejen like, gente. Kirby. Dice... A ver... Tres tropas han muerto individualmente, Efra. A ver... Vale, vale... A ver... Tabla de clasificación de eliminaciones. Mazapan el farolero. Niles ganó su séptima estrella. En ese top de sanación se te fue un cenite, Efra. ¡Guau! No, mi bro. O sea... Pero la idea era llegar a los 10 mil millones, bro. Que casi lo logramos, ¿ah? A ver... En la clasificación de eliminación... A ver... Déjame ver... Individual. La clasificación de... ¿De qué? ¿De qué me dijiste? Los que han muerto individual. Vale... Ah... Individual. Individual quedamos 12. Ah, ¿de muertes? Ni salimos, ¿ah? No salimos. No salimos, bro. O sea, no... Aquí no se me murieron tropas. No salimos. ¡Uf! Niles ganó su séptima estrella, bro. ¡Qué locura, hermano! Bueno, mis felicidades, ¿ah? Mis felicidades. ¡Wow! Niles... Una locura, mi bro. ¡Siete estrellas! Gracias por suscribirte. ¡Siete estrellas, reino hispano, bro! ¡Vaya! ¡Felicidades! Vizcarra Fonglobe. Vizcarra Fonglobe. Dice... XDXZ. Alexander Alvarado González. Dice... Biorno Sanzza como primario. Mazapan el farolero. Dice... La próxima aliados de Niles Efra. ¿Vale, Matilde? ¿Vale, Matilde? ¿Vale, Matilde? Vale, mañana vamos a tener que hacer un video... ...del compañero Niles, ¿ok? Vaya, qué locura, bro. Qué locura. Mira, qué risa, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos avanzando, ¿ok? Vamos avanzando. Dice... ¿Con quién chateas, Efra? Estás alertando a la patrona. No, estoy chateando con los compañeros de Reyes, bro. Los Reyes Hispanos, ¿ok? Los aliados de Niles fueron fuertes también. Uf, ah, vale, vale. Sí, no, no, no. Niles es que es espectacular, bro. El reino de Niles en este momento. Uf. Está muy bueno, bro. Muy bueno. Muchos dicen, no sé cómo le haces, pero felicidades. A ver, ¿qué nos trae el calendario, Flavin? Vale. Bueno, Arbitz ha quedado top de eliminación. Top 1, ¿ah? Nosotros hemos quedado top 12. Con 62 milloncitos. Bueno, nos hace falta mejorar más los equipamientos, bro. Yo sé. Yo sé que me hacen falta mejorar esos equipamientos. Y le vamos a dar con todo para hacer... Para llegar a este punto, bro. Que va a ser muy complicado llegar como Arbitz. Pero vamos a... Vamos a tratar de lograrlo. Vamos a tratar. Ahí, vamos a tratar, ¿ok? ¿Y saben por qué estamos aquí? Por esos... Por esas donaciones. Por esas donaciones, mi bro, que han traído. Efra me salió su genial con 8K de Jim Esteban de la captura. Los compañeros Electrify, Ricky, Edwin, Latin, Destrucción, Zeus, Bebé, también... Ah, sí, Napoleón Monola. Sí, sí, sí tienes, miro. Sí, 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 sí.